Bueno, comenzamos con la información y tal cual había sido el comentario al iniciar nuestra emisión. Hoy los guatemaltecos fuimos sorprendidos por una ligera lluvia, tanto en la ciudad capital como en diferentes regiones del país. Y esto ha provocado una serie de accidentes. Véalo usted. La lluvia y una espesa neblina dieron los buenos días a pobladores de la ciudad de Guatemala, quienes fueron sorprendidos por el clima que no se acostumbra observar en diciembre. Sin embargo, esto es consecuencia de un sistema de baja presión que ya había sido anunciado por el INSIBUME. Con similares condiciones, amanecieron otros departamentos, como el Progreso, Totonicapán, la región de las Verapaces, San Marcos y Cucatenango, en donde el cielo nublado y el ambiente frío predominaron esta mañana. Las temperaturas más bajas se registraron en Totonicapán, con 5 grados centígrados, y Huehuetenango, que reportó 6. En las imágenes se puede observar cómo los pobladores se protegen del frío que continúa este mediodía. Según la Conred, todavía se espera el ingreso de entre 12 y 15 frentes fríos, hasta febrero del 2017. Hasta ahora, se reportan 317 personas albergadas y los cuerpos de socorro han reportado al menos 5 personas muertas por hipotermia. En el 2015, fueron 5.700 los albergados por hipotermia, según dijo David de León, o cero de esta institución. Cabe resaltar que las lluvias causaron varios accidentes de tránsito esta mañana. Vea esto, seguramente estas personas volvieron a nacer, y se lo digo porque precisamente uno de los accidentes más serios fue el registrado en la cuesta de Villalobos, donde milagrosamente los tripulantes del vehículo que se fue al fondo salieron con vida. La mañana de este martes se produjo una serie de accidentes mutilares en la capital. Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 12.5, ruta al Pacífico, en la cuesta de Villalobos, Villanueva, donde un vehículo particular perdió el control por causas que se desconocen y cayó al fondo de un barranco. En el automóvil se conducían dos personas, que fueron identificadas como Jesús Alberto Gómez y Pedro Roberto López, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt por diferentes heridas. Al lugar, también se hicieron presentes familiares de los accidentados, que relataron que ambos se conducían rumbo a la universidad. Hay un refrán que dice, uno en la pena y otros en la pepena, y se ajusta perfectamente a este accidente, debido a que mientras autoridades realizaban las labores de rescate y recuperación del automóvil, personas sin escrúpulos llegaron al lugar y hurtaron la batería y otras partes del automotor. Gracias. 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 Gracias.